Con motivo de la celebración del vigésimo noveno aniversario del Núcleo, doctora Arginiro Bracamonte del Tocuyo, se llevaron a cabo una serie de actividades, las cuales contaron con la participación de la rectora encargada de la UCLA, profesora Nelly Velázquez, quien nos mostró sus impresiones. Celebrar este vigésimo noveno aniversario en el Tocuyo con su comunidad, no solamente con la comunidad del núcleo, sino con la comunidad que hace vida en esta región tan hermosa. De verdad que es sentirse privilegiado por el compromiso que a pesar de las restricciones y la situación que está viviendo en el país, aquí hay una fiesta que significa que hay esperanza, que la comunidad está ganada y comprometida a que este núcleo siga creciendo, se siga desarrollando, no solamente para fortalecer lo que tenemos, sino para brindarle un futuro mejor a las generaciones, no solamente del Tocuyo, sino todas las regiones aledañas. Se dio comienzo a los actos con una ofrenda floral al busto del doctor Arjimiro Bracamonte y palabras del orador de orden licenciado Antonio Pargas. El núcleo ha evolucionado en forma positiva, a pesar de la situación y la crisis económica que nos encontramos hoy en día, gracias al esfuerzo, a la dedicación, y nos dio la oportunidad que a partir del mes de octubre iniciamos el nuevo semestre, y hoy estamos celebrando nuestros 29 años. Seguido a esto, la celebración de la Santa Misa, bendición y bautizo de la revista Catedea, asimismo, la presentación de la agrupación Campanas del Tocuyo. Se realizó la inauguración de la exposición de la Escuela de Pintura del Museo Lisandro Alvarado, y se cantó el cumpleaños al núcleo, por parte del trío Renacer y toda la comunidad universitaria. En horas de la tarde, se efectuó la elección de la novia del núcleo, resultando ganadora la señorita Indira Sojo Loyo, y el evento fue amenizado por el grupo de rock E-Tour y la agrupación de danza Samantha.